Critican cinismo de la UNAM León por su pronunciamiento sobre situación de Chile. De cínicos han calificado a las autoridades de la Universidad UNAM León, quien a través de un pronunciamiento en días recientes se mandaron el respeto a los derechos humanos sobre la crisis institucional que atraviesa Chile. El comunicado contradictorio de la Universidad UNAM León pide la libertad inmediata de las personas detenidas en esa situación, cuando guardó silencio mientras el gobierno de Daniel Ortega reprimía y apresaba arbitrariamente a sus estudiantes. Es un comunicado, además de mentiroso, cínico, es preocupante porque nace de una universidad que debe educar, no solamente en la ciencia, sino que en valores, en ética, en moral. Y lo primero es decir la verdad. O sea, ese comunicado le pones el nombre Nicaragua, dictadura, Ortega Murillo y calza. Entonces ellos, por más que disfracen, la verdad el mundo la conoce y realmente asusta el grado de desfachatez y de irresponsabilidad académica ante sus alumnos, sobre todo, que es a quienes se deben, pero sobre todo a la sociedad nicaragüense porque están produciendo profesionales. Bayron Corea Estrada, estudiante de odontología en esta casa de estudios, encarcelado por liderar las manifestaciones antigubernamentales en León, cuestiona a las autoridades universitarias por el silencio guardado tras la detención y expulsión de decenas de estudiantes en Nicaragua. Es un acto de cinismo que Flor de María Valle esté hablando o saque un comunicado hablando de otros países de la problemática que se vive en Chile, en este caso, pero no hable de la problemática que desde el 2018 tenemos como universidad y que venimos heredando. Yo le invito a Flor de María Valle a que pueda sacar un comunicado en el cual restituya los derechos de los estudiantes expulsados, de los estudiantes bloqueados y los que no han logrado poder matricularse en las universidades. Es un acto de cinismo que usted, señor, esté hablando de actos de violencia cuando los primeros en orquestar actos de violencia en nuestras universidades se llaman delincuentes del Q1, UNAM León, delincuentes maestros que usted tiene hoy metidos en las facultades dando clases. Es un acto de cinismo que usted llame a dialogar cuando nunca en la UNAM León se dio un espacio para dialogar con los estudiantes que estábamos en protesta y aún seguimos resistiendo a los actos de asedio, de amenaza y de encarcelamiento por parte de las autoridades de esta universidad. La carta de la UNAM León que sostiene seis puntos se demanda es llamada hipocresía inmensa por la estudiante de medicina Amaya Coppens expulsada de esta universidad y quien hasta la fecha sigue a la espera de las autoridades universitarias sobre su situación académica. Coppens señala a la UNAM León de ser cómplice de la dictadura de Daniel Ortega. La estudiante de medicina criticó a la UNAM León a través de su cuenta en Facebook señalando la de hipócrita al cerrar sus puertas a los estudiantes que buscaban refugio. Borró registro de notas, no nos deja acabar nuestros estudios pero descaradamente denuncia violaciones de derechos humanos en otros países. Estas denuncias y exigencia de respeto a los derechos humanos son compartidosos por nosotros. Ojalá mi universidad se solidarice también con sus estudiantes y con el pueblo de Nicaragua en general, señaló Coppens. Gracias. Gracias.